Claudio Chiquitapia ha ganado Barraca Central un partido agónico sobre la hora con un cabezazo de Fernando González en un partido duro ante la lepra mendocina que peleó más en el segundo tiempo trató de tener buenos argumentos futbolísticos un partido bastante trabado obviamente, pesó el parate largo de tanto tiempo sin fútbol rápidamente lo agrió con el penal de Iván Tapia y quizás la lepra obviamente con la desventaja trató de ir a buscarlo por los costados, pero quizás en el segundo tiempo fue donde empezó a encontrar más claridad, más circuito Barracas quizás sí sintió el pesar y sobre todo el parate en la segunda mitad encuentra el empate con el cabezazo de Alejandro Révola y parecía que se lo podía llevar el conjunto visitante que, bueno, arreciaba contra el Aco de Monchor pero bueno, el fútbol y una acción que quedó ahí en el área y un gran cabezazo de Fernando González, la gran figura del partido hace que los tres puntos queden acá en Olavarriluna en este regreso a la actividad para ambos conjuntos como dijimos, un partido luchado, disputado, quizás sin tantas acciones de gol el tiro de colito en el palo y los dos goles pero bueno, también se entiende, tanto los equipos van a ir tomando ritmo a medida que vayan jugando por los partidos oficiales más allá de los amistosos que han disputado en la etapa previa obviamente aquí a puertas cerradas y con solamente la presencia de la prensa y de los jugadores ha ganado Barraca Central por 2 a 1 en el estadio Claudio Fabián Tapia y por qué no, el guapo se ilusiona con tratar de pelear arriba en esta zona A de la Primera Nacional veremos qué sigue para estos equipos pero seguramente Barraca con este buen triunfo agónico le hará muy bien y mella a su espíritu ¡Gracias!